Hoy en Andrea Cordon Bleu os traigo una receta de Andrea por el Mundo, en este caso pastel de pescado de Barbados. Vamos con los ingredientes. Para elaborar esta receta se necesita aceite de oliva, en este caso yo he elegido un virgen extra picual, que es intenso y fresco. Una cebolla cortada en brunoise, daditos pequeños. Dos cucharadas de harina, una cucharada de levadura química tipo royal, un chorrito de leche, en este caso he utilizado leche de soja, una pizca de sal, un ajo. La receta original lleva chalota, pero yo sustituyo el ajo y la cebolla por la chalota, no es lo mismo pero nos dará buen resultado. Y el género estrella, dos lomos de bacalao, que primero se cocinan al vapor y después se desmigan. Una guindilla fresca picada. Otro poquito de aceite de oliva, que en la receta original es mantequilla. Y por último, un poco de pan rallado. Se pone una olla con agua. Encima, un recipiente para cocer al vapor. Se colocan los lomos de bacalao con un poco de aceite y se tapan para dejar cocer. Se pela la cebolla y se corta en brunoise, en daditos pequeños. Se rehoga en una sartén con un poco de aceite de oliva. Se rehoga también el ajo cortado en daditos pequeños. Una vez hemos terminado de cocer el bacalao al vapor, se desmiga y en un bol se le añade el huevo batido, la levadura química, las dos cucharadas de harina, la cayena, la cebolla bien rehogada con el ajo, el chorrito de aceite, que en la receta original es mantequilla, la leche y la sal al gusto. Se mezcla todo bien hasta que tenemos una masa homogénea. Te pones un poquito de aceite de oliva en las manos y haces unas bolitas de pescado. Se aplastan y se pasan por el pan rallado. Finalmente, se calienta un poco de aceite en una sartén antiadherente y se cocina en los pastelitos durante 3 a 4 minutos, hasta lograr un color dorado y crujiente por ambos lados. También se puede cocinar en el horno. Se presenta en un plato acompañado con unas verduras cocidas. Nos vemos en la próxima receta de Andrea Cordon Bleu. Si te ha gustado el vídeo, puedes ser positivo y darle al like y suscribirte a mi canal. Deja tu comentario, pregunta o sugerencia. Y si te apetece, sígueme en el blog, Twitter, Instagram, Facebook... Comparte por todas las redes sociales. Dejo los enlaces en la caja de descripción. Cordon Bleu. La mejor manera de vivir una vida exquisita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!